En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com Hola señoras y señores, el programa de nuestro invitado es Juan Gestal, catedrático de medicina preventiva de la USC. Hola Juan, ¿qué tal? Bienvenido a Querido Mundo. Hola. Tú naciste en Muros, ¿qué recuerdos conservas de esta maravillosa villa costera y qué vinculación mantienes con ella en la actualidad? Bueno, yo de Muros tengo muchísimos recuerdos y mantengo mucha vinculación, unas épocas en que siempre que podía iba a Muros. Bueno, las épocas yo me crié allí de pequeño, después ya estudié, me fui a estudiar en Coluña a Vigo, luego vine para estudiar la carrera aquí a Santiago, pero bueno, los veranos siempre iba a Muros y bueno, pues después en la juventud tuve muchas actividades. Yo era una persona así muy inquieta, con muchas ideas y muchas actividades. Es un lugar precioso. Es un lugar precioso. La vista del mar es verdaderamente maravillosa. Sí, y ahora se ha perdido un poco porque con los rellenos se ha perdido lo que era ver entrar en un pueblo que era un puerto con arcos todos, ¿no? Sí, pero de todos modos Muros se ha conservado bastante dentro del deterioro general que ha habido en otros lugares y Muros es un sitio muy agradable la pena, es que no haya algunas industrias que fijen población porque ha estado perdiendo población, ha perdido de cuando yo era pequeño ahora pues casi 6.000 habitantes. Sí, había un montón de industria allí, ¿no? Sí, había, bueno, había alguna industria conservadora, la pesca tenía mucha importancia, ha venido a menos. Algún astillero también en el Freixo, cerquita, ¿no? Había también astilleros. Sí, los astilleros allí en el Freixo, sí. Bueno, ¿qué te animó a estudiar la carrera de Medicina en la USC? Por cierto, universidad en la que con el tiempo serás catedrático de Medicina Preventiva y también decano de la Facultad de Medicina, ¿no? Sí, sí, eso ha sido realmente emocionante para mí, ¿no? El poder haber sido estudiante, luego ser profesor y luego haber tenido la oportunidad de dirigir la facultad durante unos años. Bueno, pues la verdad no tengo muy claro por qué estudié medicina, ¿no? Pero bueno, sí, yo lo tuve claro. No tengo razón, que lo explique, pero sí, yo quería estudiar Medicina. No me planteé nunca estudiar otra carrera. Después ya, las especialidades de Medicina, ahí sí que he bailado en muchas especialidades y he acabado en una que realmente es maravillosa, que es la salud pública. Durante la etapa universitaria realizaste una notable incursión en el mundo de la dirección e interpretación teatral, ¿no? ¿Qué tipo de obras centraban tu interés? Bueno, vamos a ver, yo había montado un grupo de teatro en Muros, la agrupación artística Muradana, y poníamos obras, pues bueno, de Arniches, de Alfonso Paso, Edgar Arbí también, bueno, pero eran más hacia costumbristas y más para Carlos Llopis, más para el público, para el público general. Después cuando, hubo un momento en que me llaman del grupo de teatro Ditea, entonces estuve en Ditea, entonces era, Ditea estaba en su época de mayor apogeo, con Agustín Magán de dirección, entonces, bueno, pues yo ahí hice también personajes ya más interesantes en obras de teatro de, digamos, de más nivel, los ciclos aquellos que teníamos en el Salón Amarillo, Teatro Italiano, etc. Y ahí también dirigía algunas obras, yo dirigía también. Magán era un hombre más de la escenografía que de la dirección del personaje, yo era más de dirección de personaje, ¿no? Y bueno, pues fueron unos años, creo que fue del 68 al 74, pero bueno, ya después, a partir del 70 que ya acabé la carrera, pues ya prácticamente, pues el 72, 73 estuve fuera, y luego la última obra creo que la pusimos en el 74, el que yo interpreté en el 74. Bueno, tu primer contacto con la política sanitaria gallega tuvo lugar a mediados de la década de los 70 como jefe de inspección de sanidad y salud de la Coruña, atajando con tus decisiones un incipiente brote de corona sanitaria de Compostela y una importante marea roja. ¿Qué medidas adoptaste a tal fin? Sí, yo, vamos a ver, yo había, al final de la decisión de la especialidad, había decidido por la salud pública, y en la salud pública, pues no había nada escrito que lo dijera así, pero si quería yo ser catedrático de medicina, entonces se llamaba Higiene y Sanidad, hoy Medicina Preventiva y Salud Pública, si yo quería ser catedrático de Higiene y Sanidad, yo tendría que ser médico del Cuerpo Médico de Sanidad Nacional, que fueron las oposiciones más difíciles que hice en mi vida. Entonces, previo a eso, yo había hecho ya aquí el diplomado en Sanidad, en la Escuela Departamental de Sanidad de la Coruña, se hacía entre Santiago y Coruña, y luego hice el curso de oficial sanitario, que era un año, en la Escuela Nacional de Sanidad, éramos 18 personas de toda España, muy poquitos, y era un curso, digamos, para prepararnos para luego ser directivos de la sanidad. Y bueno, y cuando terminé este curso, yo entre medias también hice el doctorado en Pamplona, y cuando terminé el curso y me doctoré, en febrero del 74, ya me vine para aquí a preparar las oposiciones. Hice las oposiciones de Sanidad Nacional, y entonces dije, bueno, voy a desempeñar el puesto. Entonces había la posibilidad de su jefe provincial de Sanidad de la Coruña, que es lo que tú dices, inspector, porque se llamaba su jefe, después de un momento lo llamaron jefe de la inspección de Sanidad y Salud, pero yo siempre uso lo de su jefe de Sanidad, que me gusta más, y estuve en Coruña cuatro años de su jefe de Sanidad. Pero después de hacer las oposiciones de Sanidad Nacional, tuvimos un brote de cólera aquí en Santiago. Habíamos tenido antes una señora argentina en el 71, que en el brote de la cuenca del Jalón, de cólera de la cuenca del Jalón, ella había ido a Barcelona, a Zaragoza, y en una de las dos ciudades se había infectado y desarrolló la enfermedad aquí. Era el profesor Domínguez Carmona, que era el catedrático de higiene con el que yo me formé, era el jefe local de Sanidad, y yo también ahí participé algo aprendiendo un poco todo esto. Y después ya en el 75 estaba como médico de Sanidad Nacional en prácticas, y anduve recorriendo Galicia en un Land Rover, bueno, Galicia, la provincia de La Coruña, en las zonas donde había cólera o la posibilidad de haber cólera, hablando con los farmacéuticos para la acloración del agua, con los médicos titulares, y bueno, fue una experiencia muy interesante, hice las encuestas epidemiológicas de la mayoría de los casos, de los 22 casos tuvimos, 22 casos de cólera, solo oficialmente nos reconocieron cuatro. E intentaron ocultarlo, ocultarlo, pero sí, hubo que llevar, sembramos en unos tubos con ágal blando, y en unos tubos con Kligler, es un medio de cultivo, sembramos el virbión colérico, y nos lo llevamos para casa cuatro personas, nos llevamos los tubos, para que no nos los destruyeran. Bueno, más tarde, ya en el 97, en el 97, como director general de Salud Pública de la Asunta de Galicia, coordinaste y dijiste una campaña de evacuación contra la menisquitis C, por cierto, una enfermedad endémica en Galicia, durante muchos años, supongo que ese proyecto sería complicado, en cuanto a logística, conseguir recursos. Sí, sí, bueno, pero se dio una circunstancia. Bueno, yo el tema de la enfermedad meningocócica era un tema que aquí era muy importante en Galicia, que era el meningococo B, el que nos afectaba fundamentalmente. O sea, todas las zonas de Porto de Son, ¿verdad? Bueno, y en muchas zonas, yo no lo ubicaría. ¿No? No, por toda Galicia, por toda Galicia teníamos salpicado, porque es la epidemiología del meningococo, los casos, porque hay mucho asintomático, portador asintomático, y de repente, pues aparecen sin una conexión, pero la conexión existe, lo que pasa es que no la vemos, porque... Ya, 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 ya. Y entonces, tuvimos en el año 71, también, una subida del cólera, o perdón, de la enfermedad meningocócica, y luego en el 75, y luego ya sobre todo en el 77, en el 77, 78, 79, aquello fue terrible. Entonces, yo estaba, en aquella época estaba de su jefe provincial de sanidad en La Coruña, el jefe provincial de sanidad era José María Hernández Cochón, que después fue consellero. Y entonces, resulta que cuando él viene de estar en el Senado para Galicia, se va a Romay, de ministro a Madrid, él viene de consellero, me llama para que yo vaya de director general de salud pública. Y entonces, eso coincide, eso es el año 96, y ya en el 95 habían empezado a aparecer unos casos de enfermedad meningocócica que estaban mucho más agrupados, no tan dispersos como... Eso nos llamaba la atención, yo me acuerdo de hablar con el profesor Peña, Pediatra, sí. porque él manejaba mucho el tema todo de la enfermedad meningocócica, y entonces, hablando de verdad que no nos parecen unos casos que había en Caldas de Reyes. Y a partir de eso, eso se fue extendiendo, se fue extendiendo. Yo llego como director general, el día de las letras gallegas, del 96, y teníamos unas incidencias terribles. La voz de Galicia, era el boletín epidemiológico semanal. Dos páginas, todos los días, un caso en una guardería, dos páginas, un caso en un colegio, dos páginas. Eran los... todos los periódicos estaban convirtiéndose... La gente estaba muy alarmada, claro. Toda la población estaba muy alarmada. Claro, más que estaban niños. entonces valoramos la situación. Yo había escrito un libro sobre la enfermedad meningocócica, que lo había presentado a la Real Academia de Medicina, y me habían dado el premio Barría de la Maza, por esa publicación. Había hecho una revisión, una revisión completa, y un libro importante sobre la enfermedad. Tenía, por tanto, mucho conocimiento de experiencia práctica, y además de, digamos, la teórica de ese conocimiento. Y entonces, cuando vimos, se habían utilizado dos de las vacunas que había para luchar contra la enfermedad. Esta que se nos presentaba ahora era por el meningocococé. Para el B no había vacuna, no teníamos vacuna. Y se vino posteriormente, en la década de los 80. La vino después. Y entonces dije, vamos a poder vacunar frente a esta enfermedad. Había vacunado Canadá, alguna de las provincias de Canadá, y entonces nos planteamos esa vacunación. Vacunamos a unos 516.000 niños de toda Galicia, y algunos de... Limítrofes. Limítrofes, porque en algunos colectivos de edad vacunamos a más del 100%. ¿Y qué edades comprendían? ¿A qué edades aplicaste esto? Vacunamos desde los 18 meses a los 18, 19 años. Ah, muy bien. Y conseguimos... La enfermedad estaba ya subiendo cuando empezamos con la vacunación. Empezamos en el año 96. Empezamos ya la vacuna en diciembre. En diciembre. Diciembre y enero. Estaba empezando a subir ya la enfermedad y entonces ya no subió lo que era previsible. Ya bajó y ya se mantuvo se mantuvo baja y después ya vino la vacuna conjugada y ya se hizo un cachá para con los chicos para volver a la vacuna. ¿Como la hemófilos? ¿Vide unida a la hemófilos? La del hemófilos no. ¿Pero después? La del hemófilos no. Es que la habíamos empezado también. Ah, también, sí. En esa época se empezó también con la vacunación con la vacunación del hemófilos que es también una vacuna una vacuna conjugada. Y bueno, ya luego vino la vacuna conjugada del meningocococé y bueno, y ya prácticamente desde entonces Y ya se incorpora al... Sí, en el 2000 se incorporó al calendario de vacunación. Al calendario de vacunación de los niños ya, ¿no? O sea, que fenomenal. Por cierto, hay también una meningitis vírica, ¿no? Que yo creo que... Hay muchas meningitis víricas. Sí, que son menos peligrosas que las bacterianas, ¿no? Son menos peligrosas que las bacterianas, sí. Pero bueno, hay... Sí, ahora, por ejemplo, todo el tema de las arbovirosis hay las arbovirosis emergentes cantidad de virus arbovirosis son enfermedades por virus que transmiten los mosquitos. Y hay algunas... Claro, con el cambio climático. Y con el cambio climático estamos viendo... Ahí estamos todos. Claro. ...que por ahí hay un peligro de una emergencia de estas encefalitías. Eso va a ser un problema muy serio. Que duda cabe. Bueno, en este momento la humanidad está inmersa en una terapandemia pero esta situación no es nueva a lo largo de la historia. Enfermedades contagiosas han transformado sociedades. ¿Qué puedes contarnos de las epidemias? ¿Cómo se salió de ellas? Bueno, yo ahora estoy terminando un libro sobre las epidemias. Qué interesante, ¿no? Sí. Y ahí hablo, pues aparte de dar un vistazo general de todas las epidemias y pandemias, las pandemias importantes que hubo, pues ahora tenemos la peste. La peste que es la que ha tenido la ha tenido esas tres grandes pandemias pandemias de 200 años, de que, bueno, tenían brotes distintos. Luego tenemos la viruela que ha acompañado a la humanidad desde siempre. Pero que está erradicada. Desde siempre. Que es la única enfermedad que se ha conseguido erradicar. Luego tenemos, pues además en la viruela no podemos dejar de citar a Jenner. A Jenner. Al inventor de la vacuna. Y nosotros como españoles al viaje, a la expedición filantrópica de la vacuna con Isabel Zendal de Ordes. Exactamente. Y que se llevó la vacuna con Jaime Balmich, con Salvani, José Salvani. Se llevó la vacuna a América y se llevó la vacuna y se dio la vuelta, circunvaló todo el mundo. Sí, señor. Eso no se sabe y es una maravilla. Esto hay que decírselo. Hay que contarlo a los niños. Los niños en las escuelas. Hay cosas que tienen que aprender. Esta es una de ellas obligatoria. Tienen que saberlo. Bueno, luego tenemos las pandemias de cólera del siglo pasado que fueron también terribles. Tuvimos cinco pandemias a lo largo del siglo pasado que nos afectaron aquí en Europa y que nos afectaron a España y a Galicia de modo importante. tenemos las pandemias de gripe de las cuales tenemos varias desde la rusa de 1889-90 que fue muy importante a la pandemia del 18 la de gripe del 18 a la cual se parece digamos la pandemia que tenemos ahora es lo más parecido porque después hubo la pandemia de gripe del 57 la del 68 la que hemos vivido todos ahora yo más en activo la única que yo viví en activo la pandemia del 2009-2010 la de la famosa gripe A la polio la polio que fue una pandemia una pandemia que afectaba a los países desarrollados al principio se pensaba que era donde había peor saneamiento ambiental al contrario cuando mejoraba el saneamiento ambiental había más casos de polio ¿por qué? pues sí había más casos de polio polio paralípica polio paralípica que era la problemática porque el contacto con los virus de la polio cuando tenías más seda te provocaba con más frecuencia parálisis por cierto leí hace poco porque estuve leyendo el libro de Nemesis de Fili Roth que me encantó por cierto sobre la polio y después he entendido un poquito que realmente inventó la vacuna de la polio la cedió en la humanidad todos los derechos sí señor y es una persona que nadie conoce y de que nadie habla y el favor que hizo a los niños de todo el mundo ¿verdad? sí las dos vacunas de la polio han sido pues un gran un gran avance y bueno la casualidad de que un presidente de los Estados Unidos Roosevelt Franklin Leano Roosevelt ya mayor ¿no? pues con 30 y tantos años 33 años creo que tenía y bañándose en Canadá en una finca que tenía la familia nadando creo que fue allí como se contagió bueno una cosa que tenemos que hacer es reivindicar una cuestión y es que la gripe española no surgió en España ¿verdad? no no ¿surgió? pero eso ya nadie lo pone en duda surgió en Estados Unidos creo ¿no? y el ejército cuando vino a Europa Estados Unidos la trajo el ejército la trajo el ejército a Europa y a España llegó de Francia llegó en tren bueno el tren era el vehículo de transmisión más importante claro porque era el medio de transporte de masas más importante y llegó por el San Isidro llegó por el San Isidro a Madrid y entonces estaba de moda una canción de una zarzuela la zarzuela creo que es la canción del olvido puede ser y la canción que estaba de moda era soldado de Nápoles y muy pegadiza y entonces a la gripe aquí aparte de llamarle la fiebre de los tres días a la gripe del 18 le llamaron también soldado de Nápoles pero eso en la primavera que en la primavera vino con buena cara la gripe pero luego ya en el otoño ya cogió la mala cara y ya fue terrible bueno a las pandemias se le pone fin generando una inmunidad de grupo y sin duda el medio más eficaz para obtener esa inmunidad es una vacuna ante esta situación de emergencia sanitaria mundial la comunidad científica ha unido sus esfuerzos coordinándose y obteniendo un número considerable de vacunas en un tiempo récord menos de un año de todas ellas ¿cuáles te parecen más recomendables? de todas las que están ya ahora digamos que han pasado los controles de las agencias todas 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 la que te ofrezcan hay que ponerse la vacuna que a uno le ofrezcan todas son son muy buenas hombre hay unas vacunas que son las de RNA mensajero que son muy novedosas que van a revolucionar el mundo de la vacunación eso es eso ya es otra es otra cosa ya van a revolucionar el mundo de la vacunación porque es una vacuna que es se puede fabricar rápidamente es versátil porque se puede perfectamente ahora por ejemplo hay las variantes de los virus bueno pues nada se adaptan se adaptan a virus distintos se adaptan CureVac por ejemplo CureVac que tiene mucha experiencia en este laboratorio alemán en el desarrollo de vacunas de RNA mensajero está trabajando ya también en preparar una vacuna polivalente frente a las distintas a las distintas variedades o sea que va a ser va a cambiarse todo el mundo de las vacunas aparece un nuevo un nuevo virus cuál es su genoma cuál es la parte del genoma que nos interesa porque es la que va a unirse a los receptores y frente a la que se forman anticuerpos venga vamos a colocarla en un RNA mensajero el código de la proteína ese código de la proteína y vamos a inyectarlo e inmunizar a la población y bueno pero ahora una pregunta que se hace todo el mundo este mensaje temporal que recibimos de material genético se desintegra en nuestro organismo con facilidad rápidamente porque eso siempre nos queda dudas vamos a ver primera cuestión ese ARN mensajero llega llega al citoplasma no va al núcleo no va a ir al núcleo por tanto nunca se va a poder unir al ADN de la célula primera cuestión pues es importante decirlo aunque fuera tampoco se iba a unir pero bueno pero ya digamos que no se va a unir porque no va a ir no va a ir y entonces según penetra según penetra en la célula en unas vesículas endosomas que llamamos por endocitosis penetra en ese endosoma lo va a llevar a la fábrica de las proteínas que son los ribosomas y entonces ahí en esa fábrica cogen el ARN mensajero y lo leen y van leyendo y van formando la proteína van poniendo estaminoácidos y van a formar la proteína S de la espícula y una vez que he hecho esto el ARN mensajero se destruye desaparece se desintera es importante bueno otra cuestión también es que van envuelto el ARN mensajero en unas partículas lípidas por eso se obliga a que la temperatura sea tan baja porque el ARN mensajero es de una sola hebra es de una sola hebra es por tanto muy delicado y va en unas nanopartículas para protegerlo porque además va en una conformación determinada para que no sufra alteración ninguna y que la proteína que se forme sea exactamente la de la espícula que no se altere entonces todo este proceso es delicado y bueno yo creo que con el tiempo se irá consiguiendo por ejemplo ya la vacuna de Moderna ya no exige las temperaturas tan bajas como las de Pfizer o menos 20 o una cosa así menos 15 menos 20 es la de Moderna bueno a mi una que me encanta es la de Janssen porque esa es una sola dosis no tiene ningún problema esa vacuna que es una vacuna de vectores virales que utiliza la de Novirus 5 es de una sola dosis claro entonces esto nos va a acelerar mucho todo el tema de la vacunación y va a evitar también que te infectes entre dosis y dosis de vacuna que eso también puede ocurrir bueno eso también te puedes infectar con una dosis de bueno sí efectivamente con una dosis también te puedes infectar efectivamente pero lo más probable es que no te vayas a infectar eso que iba a preguntarte las vacunas aprobadas por las agencias reguladoras tienen que ser seguras y efectivas la efectividad de una vacuna que busca evitar la infección o reducir gravedad de los síntomas en principio lo que busca es evitar la enfermedad grave eso es lo primero y eso es lo que lo que todas además en todos los ensayos clínicos en la fase 3 de las vacunas que tenemos pues se mira en los que han recibido la vacuna cuántos han desarrollado la enfermedad y en los que han recibido el placebo cuántos han desarrollado la enfermedad son muchos más los que la desarrollan en los que reciben el placebo que en los que reciben la vacuna que son muy pocos y además han sido en todas las vacunas casos leves además casos leves pero protege frente a los casos graves y también frente a los casos leves pero fundamentalmente lo que se busca es la protección frente a los casos graves o sea que una vez vacunados podemos volver otra vez a infectarnos y podemos ir contagiando por lo tanto yo espero que no a ver que sigue con medidas de protección no lo tenemos no es seguro no es seguro pero por lo que estamos viendo de lo que pasa en Israel que es el que lleva más adelante en la vacunación pues posiblemente la gran mayoría de los vacunados no se vayan ya a infectar genial bueno cabe la posibilidad de que se ojan serotipos distintos del virus y por lo tanto van a beneficiar de las vacunas de hecho ya están surgiendo algunas variantes que disminuyen la inmunidad bueno todos los virus los virus pues es normal que haya variantes y era algo esperable este además es un virus RNA que son los que cometen errores cuando se replican y esa es la razón es un mecanismo de defensa para escaparse de las presiones inmunes y tal cometen errores que les favorecen pero este virus concretamente aún siendo un RNA sufre menos menos variaciones menos cambios porque tiene un sistema de corrección de errores tiene un sistema de corrección de errores yo creo que le perjudica tiene un sistema de corrección de errores pero bueno hay ahora algunas variantes que tienen pues ha habido muchas han salido pero hay algunas que tienen importancia y son de las que se está hablando más y hay digamos tres que son las más importantes hay algunas otras que no están dentro de los BOC que son aquellas que son de más interés ¿por qué? decimos de más interés pues porque tengan más transmisibilidad que vayan a producir más casos y por tanto vaya a haber más presión sanitaria y si hay más casos pues también también hay más posibilidades de que alguno sea grave aquellas que tengan que produzcan una mayor gravedad o una mayor letalidad o aquellas que se escapen de la inmunidad de la inmunidad de las vacunas de la inmunidad natural de la inmunidad de los de los sueros de los anticuerpos monoclonales estas son las de interés y ahí tenemos la británica que tiene una mayor transmisibilidad y ahora últimamente se ha visto también que tiene una mayor gravedad también y ahora muy últimamente se ha visto que las personas que sufren una infección por la cepa británica las infecciones normalmente el virus cae aproximadamente en una semana una semana ocho días esto ha llevado a los franceses a que las cuarentenas fueran de una semana porque quedan muy poquitos muy poquitos todavía con el virus y el riesgo beneficio les permitía por ejemplo ahora se está viendo que son de 12 días y medio 13 días por lo que es posible que haya que volver a las cuarentenas a pasarlas a 14 días en lugar de los de 10 días bueno que tiene esta cepa luego ya la cepa la cepa sudafricana aparte de también la mayor transmisibilidad tiene también que la se escapa un poco a los anticuerpos de todos modos las vacunas se ha probado la de Moderna la de Pfizer y se ha visto que estas vacunas hay una disminución de la efectividad de la vacuna pero está dentro digamos de la parte que todavía la hace efectiva bueno sin embargo con la de AstraZeneca con la de AstraZeneca se ha visto que no que no había esa protección han hecho un ensayo fase 1 o 2 y han visto que no y la han suspendido iban a empezar la vacunación con la vacuna de AstraZeneca y la han suspendido y luego tenemos la brasileña que la brasileña bueno de momento aún no está más allí en la zona de Brasil no nos ha venido que también tiene unos problemas similares deben vacunarse las personas que han sufrido la enfermedad y si lo hacen es suficiente que reciban una sola dosis si sería con una sola dosis se le puede dar un refuerzo un refuerzo y van van a responder van a responder muy bien si se pueden vacunar no hay problema lo que como después de pasar no sabemos la duración de la inmunidad natural pero presuponemos que al menos seis meses pueda haber esa duración de la inmunidad por tanto ellos pueden esperar un poco no siendo personas vulnerables o de riesgo pueden esperar un poco para recibir la vacuna al final y las personas que están en tratamientos inmunodepresores por ejemplo ácido trasplantes o sometidas a quimioterapia o que tomen anticoagulantes pueden vacunarse lo que puede ser que en ellos la respuesta inmune sea menor y con los que están con anticoagulantes pues lo único que tienes es que mantener ahí el dedito apretando un poquito más de tiempo y si quieres cambiar el tipo de aguja que utilices pero vamos por el riesgo de que pueda tener un hematoma pero es interesante decirlo antes de vacunarte indicarle a la persona bueno si siempre debes decir lo que sea solo la única contraindicación aparte de las temporales de que tengas un proceso febril agudo una enfermedad aguda infecciosa que es una contraindicación temporal mientras esté esa circunstancia la única contraindicación que hay es que tengas hayas tenido una reacción anafiláctica a una dosis previa o a algún componente de la vacuna como el polietilenglicol o el polisorbato que son componentes que podrían en algunos casos dar lugar a esa reacción y durante el embarazo y la lactancia bueno en el embarazo y en la lactancia no se ha probado pero en la lactancia ya se ha dicho que no hay ningún problema porque se trata de una vacuna que no lleva no lleva el germen en absoluto lleva una proteína por tanto no tiene no tiene problema en la lactancia en el embarazo no se ha no se ha probado y cuál es el criterio no vacunar a las embarazadas en principio no vacunar a las embarazadas pero si una persona resulta que sea vacunada y queda embarazada que no se preocupe que no va a pasar nada y cuando la persona embarazada pues sea de riesgo por exposición riesgo de exposición o por otra circunstancia que la haga más vulnerable valorar valorar el riesgo beneficio que seguramente pues se la vacunará y no pasa nada bueno ante la escasez de unidades de vacunas en este momento la posición de algunos epidemiólogos es aplicar una sola dosis a la varioprobación posible o se aplican dos combinar vacunas distintas tú que opinas sobre esto bueno es lo que han hecho los ingleses bien en alguna vacuna por ejemplo como es la de Oxford-AstraZeneca hay ahora un estudio reciente después ya de su aprobación que demuestra que la inmunogenicidad y por tanto la eficacia y la eficacia protectora la eficacia no solo la inmunogenicidad sino también la eficacia protectora es mayor cuando se distancian tres meses la primera de la segunda dosis en lugar de mes y medio bueno seis semanas o doce semanas hay que ir a doce semanas con eso se consigue pues pasar de un sesenta y seis a un ochenta y dos o ochenta y tres por ciento cambia cambia mucho es importante en otras vacunas los ingleses pues lo que hicieron fue distanciar distanciar un poco la segunda dosis de modo general eso no está en la ficha técnica pero de modo general sabemos como es la inmunidad la inmunidad la primera dosis se llamamos la imprimación despierta al sistema inmune y lo pone a forma y luego ya la segunda dosis que se llamamos booster el refuerzo pues hace que se dispare a veces el poner un intervalo mayor de tiempo entre la primera y la segunda dosis va a conseguir va a conseguir unos unos boosters más importantes ¿qué ocurre? bueno debemos seguir lo que dice la ficha técnica lo que ocurre que en las vacunas se han desarrollado pues muy deprisa y no se pudieron hacer pruebas de tantos de tantos periodos de tiempo diferentes bueno a tu juicio ¿cuáles son los mejores criterios para la evaluación de un plan efectivo de vacunación? es decir ¿qué grupo de evaluación debe priorizarse? yo creo que lo que ha hecho el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en líneas generales es lo correcto hay que vacunar a los más vulnerables y a los más expuestos personas de las residencias personal sanitario de primera línea vamos a otros centros donde haya personas también internadas vamos al resto del personal del resto del personal sanitario y luego hay que ir por los grupos de edad que es lo más lo más fácil de determinar el riesgo y además vemos que los mayores de 80 son los más vulnerables mayores de 80 mayores de 70 mayores de 60 por décadas hacia arriba yo pienso que sí bien bueno pues para terminar ¿qué es para ti la felicidad? hombre la felicidad pues yo yo me siento feliz siempre que que no tenga problemas con nadie no me gusta si yo molesto a alguna persona o he dicho algo que que veo que no esto no no ha sido muy conveniente no me encuentro a gusto pero salvo eso pues la felicidad es la vida la vida el poder el poder disfrutar de lo que de lo que la vida de lo que la vida da en una de las definiciones que hay de salud que yo utilicé durante muchos años sigo utilizando cuando aún sigo dando clase sobre ese tema y explico que la salud es para vivir y para trabajar para vivir que es disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece el día a día en la relación con los demás con el ambiente con todo y para trabajar en el sentido de poder ser útil de alguna manera a los demás pues eso es la felicidad pues muy bien Juan muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros ha sido un placer hablar contigo encantado gracias Gracias por ver el video.